Una de las preguntas que más se escuchan en estos tiempos de cólera de Juntos por el Cambio es ¿Qué le pasa a Lilita? Hace tiempo que viene disparando misiles contra Mauricio Macri y también muchas veces sin nombrarla contra Patricia Urrich. En la entrevista más reciente llegó a decir que el lado oscuro de Macri quiere que Juntos por el Cambio pierda. Pero en la conferencia en el Instituto Hannah Arendt acaba de decir todo lo contrario. Escucharon que Macri busca ganar para hacer una alianza con Milley. Hay una flagrante contradicción que lleva a preguntar ¿Macri quiere perder o ganar? El expresidente que evita la confrontación con la líder de la coalición cívica apeló al humor para bajarle el tono y le contestó que se auto percibía como Batman. Laura Alonso, la ex titular de la oficina anticorrupción, salió a cruzar a Carrió en las redes. Escribió que está llena de resentimiento. Qué feo envejecer así. Y que Carrió lee el evangelio pero no lo comprende. Y antes había posteado, deje de mentir señora. Mauricio la superó espiritual y políticamente. Descanse. La acusación más grave que hizo Carrió en una charla que ella misma publicó fue cuando dijo que el espacio del PRO que lidera Macri busca reprimir hasta matar si es necesario. Aunque es solo una ilusión de orden y por eso no lo van a lograr. Es increíble pero cierto. Más aún, dijo que ese sector en cuatro meses, recién lo escuchamos, va a realizar un brutal ajuste contra la clase media. Al borde de lo tragicómico, la doctora Carrió también la emprendió contra la falta de liderazgos de Macri para mantener coaligado, esa palabra usó, y sin rumbo al partido que fundó. Es insólito porque la comparación de los resultados entre ambos partidos deja muy mal parada a la conducción de Elisa Carrió. Su agrupación fue una fábrica importante de importantes dirigentes que se le fueron enojados con sus modos personalistas. Hablo de Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer, Pablo Hapkin, Fernando Iglesias, Adrián Pérez, Alfonso Prat-Gay y hasta Patricia Burrell que llegó a ser diputada por ese partido y siguen las firmas. Y nunca lograron gobernar una provincia, por ejemplo. Le doy un dato más. La extraordinaria denuncia que impulsa Elisa Carrió en el 2008 contra la corrupción del kirchnerismo fue preparada, entre otros, por Paula Oliveto y lleva las firmas de Patricia Burrell y de Fernando Iglesias. Cambia todo, cambia, ¿no? Había que tener valentía en aquel momento de euforia acá. En el caso de Macri, en pocos años, gobernó dos veces la ciudad, dejó como heredero a la reta y fue el primer presidente no peronista que entregó el poder en tiempo y forma por primera vez en 90 años y se fue con más de 10 millones de votos. Por supuesto que se le pueden criticar muchas cosas a Macri, por supuesto, pero no precisamente los logros de su partido en tan poco tiempo. Ya le dije que la coalición y Carrió tienen muchos méritos en su lucha contra la corrupción, coraje y lucha contra la impunidad que nadie le puede negar. Pero hoy es un pequeño partido de cuadros donde se destacan Paula Oliveto, Mariana Zúbico, el Toti Flores, entre otros, pero con un excesivo manejo unipersonal en las decisiones. De hecho, la coalición cívica de Córdoba publicó un comunicado rechazando una alianza con el gobernador Juan Esquiareti, como propone la reta y apoya a Carrió. Leonor Martínez Villada lo expresó a través de un hilo de Twitter. En su corazón, el texto rechaza cualquier intento de incluir al peronismo de Córdoba en el Armado Nacional de Juntos por el Cambio, porque sería, explica, desestimar la defensa de la causa republicana. En otra parte de su exposición, Elisa Carrió, ya en forma más genérica y teórica, advirtió que el orden que busca dar seguridad a los habitantes podría ser juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, y que por eso podrían ser condenados presidentes y ministros. Carrió siempre tuvo el mérito de ser indomable, incorruptible, pero el pecado de ser imprevisible. Sus contradicciones y cambios abruptos la llevaron a decir que se retiraba de la política, que no iba a aspirar a ningún cargo, y ahora asegura que será candidata a presidenta y que pronto se va a presentar a su compañero de fórmula, que es alguien de centro, eso dijo. En Santa Fe denunció a Maximiliano Pujaro por vinculaciones con los narcos, hizo rancho aparte de la coalición contra Perotti, y por el otro lado está pegado a Martín Lustó apoyando el ingreso de Schiaretti. Les recuerdo que Lustó lidera Evolución, que es la línea interna del radicalismo a la que pertenece Pujaro, al que Lilita denunció. Por eso la pregunta se repite casi con una mezcla de afecto y preocupación. ¿Qué le pasa a Lilita? No son nuevos sus encontronazos con Mauricio Macri, por supuesto, pero en estos momentos donde el fantasma de la ruptura sobrevuela junto por el cambio, las críticas agresivas adquieren otra dimensión. A fines del 2018, recuerdo que Elisa Carrió le tiró varias granadas conceptuales a Mauricio Macri, generó un gran enojo del presidente de la nación de entonces y los festejos de Cristina y su banda. Lilita dinamitó la relación con el jefe de Estado con una seguidilla de tweets, también que en algunos casos parecían provenir de una dirigente opositora y no de uno de los pilares fundacionales de Cambiemos. Macri caminaba por las paredes de bronca, por lo que le dijo Carrió en aquel momento, pero más aún, por el momento en que lo dijo, un funcionario me confesó, estamos haciendo un esfuerzo descomunal para cambiar el clima social y Carrió no nos dejó ni siquiera terminar de festejar el gol que significó el G20. ¿Se acuerda? Ya en esos años, Carrió criticaba a la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, en misma línea de lo que dijo ahora. No vamos a ir al fascismo, es violatorio de los derechos humanos. A la ministra se le fue la mano, fueron algunas de sus definiciones. Se refería a un protocolo de seguridad que rige en países vecinos como Uruguay o Chile. Mire, creo que se puede tener toda la razón del mundo, pero hay maneras de decirlo sin pegarse tiros en los pies. Carrió no debería darle pasto a las fieras, ni jugar con fuego al borde del precipicio. Eso es suicida para Carrió, para Juntos por el Cambio y para todos los ciudadanos republicanos que quieren sepultar políticamente al kirchnerismo. El huracán Lilita a veces limpia la basura, pero en otras ocasiones destruye todo lo que se cruza.